En la tarde de hoy, Hamburgo se convirtió en el epicentro de la emoción futbolística al recibir a Cristiano Ronaldo y toda la selección de Portugal, quienes se preparan para el esperado enfrentamiento de mañana contra Francia. Este partido, correspondiente a los cuartos de final de la UEFA 2024, se perfila como uno de los más esperados del torneo, enfrentando a dos de las selecciones favoritas para llevarse el título. La expectativa en torno a este choque de titanes no solo radica en el enfrentamiento entre las dos potencias futbolísticas europeas, sino también en el esperado duelo entre Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. Estos dos jugadores, considerados entre los mejores del mundo, son las caras visibles y las principales esperanzas de sus respectivas selecciones. El enfrentamiento entre Ronaldo y Mbappé promete ser un espectáculo que cautivará a los aficionados en todo el mundo. A través de varios videos compartidos en diversas plataformas y redes sociales, se puede apreciar el entusiasmo que rodea la llegada del equipo portugués a Hamburgo. En los clips, se ve claramente a Cristiano Ronaldo llegando junto a sus compañeros, desbordando alegría y energía. Además, el autobús que transportaba a la selección portuguesa también fue capturado haciendo su entrada, seguido de cerca por multitud de aficionados. Uno de los momentos más destacados de la llegada fue cuando Cristiano Ronaldo, conocido no solo por su habilidad en el campo, sino también por su carisma fuera de él, se detuvo para tomarse fotos con los aficionados que habían esperado pacientemente durante horas para ver a su ídolo y al resto de la selección. La interacción de Ronaldo con sus seguidores demuestra una vez más su cercanía y agradecimiento hacia quienes lo apoyan incondicionalmente. El ambiente en Hamburgo está cargado de expectación y entusiasmo mientras los fanáticos de ambos equipos se preparan para lo que sin duda será un enfrentamiento épico. Portugal y Francia no solo competirán por un lugar en las semifinales de la UEFA 2024, sino también por el orgullo y la gloria en uno de los torneos más prestigiosos del fútbol europeo. Por parte del conjunto francés, la selección ha llegado igualmente a Hamburgo con una fuerte determinación. Liderados por el talentoso Kylian Mbappé, los Bleus han mostrado una impresionante actuación en la fase de grupos y en la ronda de octavos de final. La combinación de velocidad, técnica y cohesión del equipo francés representa un desafío formidable para cualquier oponente. El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, ha sido claro en sus declaraciones previas al encuentro, resaltando la importancia de cada detalle y la necesidad de mantener una concentración máxima durante todo el partido. Por otro lado, Didier Deschamps, técnico de Francia, ha subrayado la mentalidad ganadora de su equipo y su preparación exhaustiva para enfrentar a una selección tan competitiva como la portuguesa. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver este contenido.